Música Aprevisto a las 11 de la mañana, estaba por salir la caravana, esta travesía de Citroën, frente a la Municipalidad de Concordia, van a cruzar por el puente de Salto Grande y se van a dirigir hasta Salto de ahí a Tacuarembó, siguiendo hacia el Uruguay, van a recorrer prácticamente el Uruguay hacia el Este, para después ir hasta Montevideo y terminar en Colonia esta travesía de Citroën, que sale desde la ciudad de Concordia. Aquí vemos cómo están partiendo entonces los vehículos. Bueno, nunca falta uno que se mete delante de la cámara. A ver, este es un Citroën muy particular, es un Citroën Urgoneta, pero tiene un motor de GS, el viejo Citroën GS francés de 4 cilindros, y algunos son originales, como el amarillo, que es un 3CB común, que también es un Citroën común, y ahí vemos el otro que se puede generar en parte, con destino al Uruguay, para realizar la travesía, tal cual lo habían organizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!